Nos hemos quedado como en blanco diciendo ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Lo más sangrante es que están cobrando el salario mínimo interprofesional y sirviendo de marco para fijar el salario, este salario mínimo interprofesional, gente brillante en España. Cada mes firmamos en España más de un millón de contratos temporales que duran una semana, que duran dos días, que duran ocho horas. Eso no tiene ningún sentido. Aquella flexibilidad que quería transmitir esa reforma laboral se ha vuelto temporalidad, precariedad laboral, desigualdad social. Son ejemplos del rastro de esta crisis en el mercado laboral. Se cumplen diez años de un primero de mayo, el de 2008, en el que ya se hablaba sin tapujos, de crisis. Pero lo peor estaba por llegar. Se iban a destruir cinco millones de empleos. Una década después se respiran aires de recuperación, aunque no todos los que perdieron su trabajo consiguieron otro. Y muchos firmaron contratos que son precarios. Además, miles se han marchado al extranjero. El día del trabajo es todavía para algunos una fecha en crisis. Nueve de la mañana. En estas oficinas comparten espacio el antiguo INEM, actual SEPE, con el Servicio Andaluz de Empleo. Hablamos con María Jesús, 29 años y una hija. Su sector, la limpieza. Sobrevive con la mitad de la ayuda familiar, 250 euros al mes. Hace diez años yo, la verdad, que trabajaba mucho. Gracias a Dios, trabajé mucho. No tuve ningún problema. Ahora sí tengo problemas. Ahora sí, ahora son muchos problemas lo que hay. Porque te trabajan nada más que para un tiempo, te vuelven a echar, vuelven otra vez al paro, pero te pagan muy mal. Te pagan cuatro euros la hora. Eso es una miseria. Fundamentalmente se ha cebado con la mujer, con esos parados entre 25 y 44 años, es decir, población joven y parados desde larga duración. Desde que empezó la crisis, Rosy no ha vuelto a firmar un contrato. Antes de caer la crisis, ahí he estado trabajando. Una vez que cayó la crisis, dejaron a las dos o tres más antiguas y después fuimos todas afuera. Cinco personas en casa, pagando hipotecas, luz, agua, comiendo, que sea capaz de vivir con 430 euros, que me lo digan. Más de la mitad de todos los parados que ahora mismo hay en España, en Andalucía ocurre igual, llevan en paro más de un año. Alba estudió administrativo, está buscando ofertas, acaba de quedarse en paro, ha hecho casi de todo. Que te sale, que hay que limpiar, se limpia, que hay que comerciar, hay de todo, hay que te pegas tus ocho horas, ya las siete estás en casa con tu sueldo, fijo y tus comisiones. También hay que te toca llegar a las once a casa, solo con comisiones, que hay meses que te puedes ir muy bien y meses que te puedes venir a casa ni poder pagar el alquiler. La desesperación, el creer que no van a lograr nunca tener un trabajo que les permita tener una autonomía y una independencia en su vida, y eso es terrible. Hay una fecha clave que cambiará las reglas del juego. En 2012, el gobierno aprueba una reforma laboral para frenar despidos y bajar salarios. ¿Cómo? Sustituyendo convenios colectivos por los convenios de empresa. Cuando el paro pasó de menos de dos millones de personas a más de cinco, con una subida que casi triplicó la tasa de paro, los salarios no reaccionaron a la baja. Y no reaccionaron a la baja porque los convenios colectivos no estaban diseñados para reaccionar de esa manera. Entonces, la reforma laboral introdujo esa flexibilidad de una manera, pues quizá, excesiva. Trabajadores que ganaban un porcentaje de 100 están obteniendo como salario un porcentaje de 60 actualmente. E incluso, sus contratos de trabajo, sus horas de cotización a la seguridad social no son las anteriores, ocho horas al día, sino que son de cuatro horas al día y a pesar de estar prestando un trabajo durante ocho horas al día. Cuando hiciera falta que los salarios subiesen, que hubiese también mecanismos para que los salarios pudiesen subir de manera proporcional. Y eso fue lo que no se diseñó bien. Se detuvo el paro, sí, pero se bajaron los sueldos y la mayoría de los contratos se volvieron temporales. Aquí en España tenemos dos tipos de contrato básicamente, el temporal, con una indemnización de 12 días por año trabajado y el contrato indefinido con una indemnización ahora mismo de 33 días por año trabajado. ¿Por qué hay tanta precariedad en España? Pues hay tanta precariedad porque los empresarios ante esta dualidad de contratos baratos y contratos caros pues obviamente se decantan por los baratos. Esto no ocurre en ningún país de Europa. La clave es que todos los contratos den derecho a una misma indemnización. Paloma estudió empresariales Javier Arquitectura Técnica. Dos carreras con futuro, un futuro que nunca imaginaron. Cuando me decidí a estudiar Arquitectura Técnica tenía cero paro. Cuando yo terminé la carrera en 2006 había trabajo de lo que fuera. Empecé trabajando en una asociación, pasé por una gestoría y luego empecé en los proyectos europeos. En este tiempo he aceptado trabajos que de otras formas no hubiera aceptado de ninguna de las maneras. Me contrataron en una empresa como técnico de prevención y mis labores no eran para nada técnico de prevención. Era vigilando el trabajo del resto de trabajadores. Estaba 12 horas. El sueldo pues a lo mejor 700 y algo no llegaba a 800. Dejé un trabajo que tenía fijo con un buen sueldo, unas buenas condiciones. He pasado desde teleoperadora, he vendido helado, he subido comercial de calle para telecomunicaciones. Con los 41 años que tengo llevaré cotizado unos 11 años. Es que te puedes pegar meses mandando currículum de lo que sea y las respuestas son o tienes demasiada formación para el puesto de trabajo o te falta experiencia para el puesto de trabajo o es que tienes muchos años entonces no te puedes acoger al bono joven o es que te puedo hacer contrato en práctica. De verdad, entiendo por lo que han pasado, tengo familia, tengo amigos que han pasado también la misma situación pero creo que lo que nunca se puede perder es la pasión, la ilusión y las ganas de cambiar. Mar y Rafael tenían ya trabajo fijo. Con ese respaldo se lanzaron a construir bicicletas de madera. Desde esta nave cedida por la Junta en dos hermanas están exportando a varios países. Hemos fabricado unas 80 bicicletas. No es una fabricación que se pueda realizar en serie pero sí se puede desarrollar una fabricación por procesos lo que nos hace tener capacidad para así tener un mayor volumen de venta. Una de sus bicis va a correr en una prueba internacional. Hemos creado una bicicleta de carretera, un cuadro de carretera que por fin hemos dado con la tecla porque al parecer la forma de conducir es espectacular. Y vamos a correr ahora el día 28 se corre la reja Croce Italia. Prefieren invertir sus ahorros y su tiempo en crear una empresa y contratar a un joven como Pablo. Una iniciativa más habitual en otros países de Europa que aquí. Es más fácil emprender porque también hay un sector privado dentro de lo que es aquella sociedad que está dispuesto a no tener su dinero solo en el ladrillo o en el banco. Este año el lema sindical del 1 de mayo será tiempo de ganar, de ganarle a esta crisis cambiando la precariedad y el desánimo que nos dejó con leyes nuevas y actitudes nuevas que dibujen un nuevo tiempo. Hay que abandonar la contratación temporal. Yo prohibiría la contratación temporal. Que en el contrato a tiempo parcial exista un registro de la jornada. Tenemos que volver y pactar una reforma laboral justa. Lo que tenemos que ofrecer al trabajador es una seguridad al trabajador no al puesto de trabajo para ir pasando de tarea a tarea sin pasar por el desempleo. Es que no encuentro nada es que ni nada es que ni nada pero no se nos ocurre tampoco decir bueno si no hay nada intentemos crear algo. Salir y buscar y moverte y cada vez pues poquito a poco tú vas avanzando. ¡Gracias!